El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín y Svimet lidera el proyecto de mejoramiento de vivienda. En él, las condiciones físicas de los hogares urbanos y rurales de los grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad social y económica, mejoran su situación de habitabilidad. Claudia, madre de hogar, es todera y gracias a este proyecto, su casa ya no estará más en obra negra. Ahora tiene un servicio sanitario adecuado y hasta pudo ampliar. Seguramente ahora su condición de salud será más llevadera y definitivamente la vida junto a sus dos hijas cambiará positivamente. Bueno, mi nombre es Claudia Cano. Soy ama de cano. Casa, madre cabeza de familia. Tengo dos hijas. Tengo una estudiando en la universidad y tengo la otra en el colegio. En ese momento están estudiando las dos. Y qué no, pues me levanto, me organizo, me gusta mantenerme organizada. Y no me maquillo mucho, pero ahí más o menos. Ya enseguida pues me pongo a hacer las cosas de la casa. Ah, pero por la mañana me gusta ir a misa. Temprano y ya vengo a hacer todo lo de la casa, el almuerzo. Pues ya como desayunamos, ya toca arreglar la cocina, porque a mí me gusta tratar de mantener pues como todo bien organizadito, sino que es que con este arreglo toca de a poquitos. Pero bueno, ahí vamos. A ver, ¿qué más? Yo también hice, yo también hice una... Hice una técnica en alta peluquería, pero lo de la peluquería no lo ejercí. Solo las uñas, solo me gustan las uñas. Bueno, entonces, no, es que mire el polvero que hay aquí, ese con este arreglo que están haciendo, se me empolva todo, no, no. Pero bueno, hay que ir organizando de todas maneras. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues una amiga que se llama Sandra Patricia Flores, que ella es de la acción comunal, ella me dijo que como ella había venido acá, pues se había visto pues esto en obra negra, y que el techo pues estaba como un poquito más, un poquito no mucho. Entonces ella me dijo que sí quería llevar los papeles, que la alcaldía de Medellín estaba regalando unos subsidios para arreglo de vivienda. Entonces yo lo hice, ya es lo de la alcaldía, ya vinieron a la Casa de Justicia del Diamante, yo llevé los papeles, vinieron y me visitaron, y resulté favorecida. ¿O sorpresa? Sí. Eso fue a principios de este año, ya vinieron este año y me la empezaron a arreglar. Lo primero que me cambiaron fue los techos, y estábamos en verano, ¿cierto? Y cuando me pusieron el último techo, empezó el invierno. Pero al otro día, ¿cómo le parece? Entonces, gloria a Dios pues que me ayudó en esa parte. Este es para el tinto, porque le voy a dar tinto y todo. Bueno, ¿y qué más? Ah, no, entonces ya después de eso, trabajé en una peluquería en el poblado varios tiempos, varios años, hasta que trabajé como cuatro años en peluquería, pues, y trabajamos al porcentaje. Y ya después, ya en el 2016 me diagnosticaron, pues, ya un cáncer de recto, y ya me tocó salirme de todo eso. Entonces seguí con los domicilios. Este es para el tintico. Pero es que a mí me gusta con panelita, a mí no me ha gustado con azúcar. Listo, ahí ya se queda haciendo el tinto. Vamos a lavar esto también. Mientras tanto. ¿Y enseguida a dar la vuelta a la obra? Sí, yo estoy subiendo cada rato por allá. A organizar arriba no, porque, pues, es imposible. Pero aquí sí me gusta organizar. Así vuelva otra vez y se ensucia. Pero entonces me gusta organizar, para ir teniendo todo organizadito. Como el lavadero está arriba y no se puede utilizar, entonces toca todo aquí. Pero yo no me varo. Entonces hay que hacer todo acá. Para que todo esté limpiecito. Bueno, vamos a servir entonces los tinticos para, para el oficial y los ingenieros que están arriba, porque hay que cuidarlos también mucho, porque ellos trabajan muy duro. Entonces vamos a llevarle los tinticos. Bueno, acá les traigo el tintico. André y vean. Don Alonso, mire pues el tintico. Ah, no, pero es que eso está quedando súper chévere ya. ¿Ese ya es el último paso de revoque? Pues del baño sí. Ah, no, súper chévere, está quedando. Ay. Falta esta parte apenas, ¿cierto? Ah, y esta. Ah, sí. Ay, no, gracias a Dios, porque es que ese, ya por lo menos ya no me voy a mojar. Ay, no, qué horror que ese techo como estaba de horrible. ¿Cierto, don Alonso, que ese va hasta aquí? Este revoque va hasta aquí. Y este murito. Que va hasta aquí. ¿Cierto? Pero entonces no lo subamos más para yo poder subir las cosas porque si no, no me da. No, es que eso no lo subimos por ahora. Ah, bueno. Ay, no, pero mire, gracias a Dios como quedó bonito el techo. Ah, usted le estaba poniendo las amarraderas. Se le estaba. Ah. Está tomando los bajantes y las amarraderas. Ay, no, qué bueno, gloria a Dios. No, pues mejor dicho, ¿pa' qué más, cierto? Y ya la pieza, aquí le ponemos la ventana. Aquí ya le ponemos la ventana, que entonces yo creo que la vamos a poner igual de grande para no romper más. ¿Cierto? Para que no quede tan. Y ya la puerta buenas termine. Ah, bueno, no, gracias a Dios, ya vamos muy adelante. Gracias. ¿Cómo está quedando, pues, ingeniero? Oiga, muy bueno. ¿Todo sacó? ¿Todo perfecto? Sí, vea. No, qué diferencia, ajá. Bastante, ¿cierto? Sí, del todo. Vea, por acá estaba, estábamos haciendo el cierre del presupuesto, ¿cierto? Estaban midiendo, pues, las actividades que se habían hecho y estábamos tomando las fotos finales. Y por acá tengo el comparativo, pues, de todo el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cómo era su baño? No, total diferencia. ¿Un baño? Ajá. El techo de la habitación, el techo de este patiecito, la parte de arriba. No, qué diferencia, sinceramente. El techo que era antes a plástica. Sí, total. Y acá empezamos. Ajá. Ay, sí. La red de la entreta. No, todo súper bonito. No, increíble. ¿Ya no se va a mojar arriba? No. Ya no. Ya no se va a volar el techo. Ya no se va a volar el techo. Sí, no, qué diferencia, de verdad. El revoque. Don Alonso. Ah, sí. Sí, qué diferencia, de verdad. Estas fueron ahorita. Estamos tomando las medidas finales. Ah, sí, ya está casi todo revocado arriba, ¿cierto? Más de menos una sola. Ya el baño listo. Ajá. No, qué belleza. Ya, espero que esté muy contenta. Sí, súper, feliz. Todo muy bonito. Qué diferencia todo. De verdad que sí. Bueno, entonces ya acá. Ahora sí, ya sí me va a dar gusto lavar el baño. Porque ya está todo bonito. Y de primero, pues, era como más maluco lavarlo porque eso tenía un poco de tubos por todas partes. Eso para uno lavar eso, eso era, pues, mero gallo. Y no, y no le provocaba a uno. En cambio ya por gusto hasta lo hace uno. Es bueno ya empezar, pues, a lavarlo, a organizar. Para que quede, pues, más bonito de lo que está. Entonces ya como que por gusto lo hace uno. Entonces ya como ya terminar de organizar ya todo lo que quedó, pues, como sucio del cemento y todo eso. Y ya es súper chévere porque qué diferencia. Cambia la vida. Ay, totalmente. Yo pienso que nos cambió un 100% porque de primero llovía, de primero esto acá. Hay veces también, como eso tenía unos alambres acá. Entonces hay veces uno también pensaba que se iba a electrocutar ahí bañándose. Ay, no, gracias a Dios que ya está todo como más cambiadito. Y no, y gracias, pues, a esa ayuda porque si no hubiera sido por eso, pues, yo creo que no tuviera todo lo que en este momento ya tengo. Bueno, gracias a Dios y pues a la ayuda, obviamente. Entonces, mire que ya uno ya sí le da como gusto hacer las cosas porque esto sí era demasiado feo. Y sobre todo con tanto tubo por ahí. Esta taza era como por aquí alta. Yo no sé eso por qué tan raro. Pero bueno, ya. Ya gracias a Dios, ya. Ya el cambio es notorio. No, nunca. Imaginar, ni por la mente se me pasaba. Ya cuando, mejor dicho, ya. Y yo hay veces como que no creía. Cuando a mí me decían, es que, ay, Claudia, que vea, que una ayuda, que la alcaldía. Yo como que no creía. Yo, bueno, vamos a mirar a ver, como a botar escape ahí a ver. Cuando ya vi que era verdad, yo, no, pues, ahora sí que más creo, mejor dicho. Eso es una, un sueño hecho realidad. Porque sí, de verdad que, de todas maneras, sí mejora mucho la calidad de vida de todos. Este chorrito está como poquito, pero el señor dijo que ahorita lo miraba a ver por qué está tan poquito. Porque no debe estar así. Ah, no, que todo está súper bien. Miró, pues, como que miró todo arriba, pues, que sí, los techos. Miró el baño, pues, porque él se fijó como mucho en el baño. Porque yo creo que, yo creo que, que el baño, pues, yo no sé, como que es muy primordial que no haya quedado nada por ahí. Entonces, él dijo que no, que había quedado súper bien todo. Ya las, las, arriba los, las que los, a ver, yo, yo le pego una trapeada. Las canoas también, ya están terminadas. Entonces, yo creo que, que todo quedó cuapetizado. No, ahí sí, ahí sí se ve bonito el baño. Ahí sí, mejor dicho, le provoca a uno, es como que hace adentro trapeando. Bueno, listo, ya quedó listo. Y ya. Aquí también para que se vea bonita toda la entrada. Y bueno, a ir organizando ya de aquí para allá, por los laditos, porque, porque ya, pues, ellos están entrando y saliendo con material. Pero bueno, sí, de todas maneras. Él no es un polvero horrible unos días, pero. Ay, no, pero después ya, ya es una alegría muy grande. Ya por lo menos ya, ya que ya aquí ya se terminó abajo. También este techito que estaba, pues, como todo feíto, también lo organizaban. Feo o no? Malo, porque caía agua y me inundaba. Ustedes, miren que ya todo. Y aquí va la lavadora, aquí va a ir la lavadora. Ustedes ya, si Dios quiere, ya ahora la paso. Porque ya que ya él dijo que todo había quedado terminado. Pero primero lo voy a organizar bien. Si no, que es que así no paga uno organizar todo, porque hay pa' que sabiendo que ellos están entrando y saliendo con material todavía arriba. Ustedes, bueno, ya. Acá, ahí voy a apagar la luz, porque hay que ahorrar. Ya quedó súper. Hay que echar ambientador, porque a mí me gusta el ambientador. También. Y le hecha todo. Ya. Y ahí va organizando uno poco a poco. Entonces vamos a esperar a ver que ya termine para poder terminar aquí de barrer y de organizar. Hola, Tati. Hola, doña Claudia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Me estaba esperando? Sí, vea. Ah, bueno. Y con las manos listicas. Háganlo. Espérenme, coloco la herramienta de trabajo. Háganlo. Tengo estas uñas muy feas. Vea, unas cortas, otras largas. Entonces... Ah, no, para eso las va a arreglar. Si las tuviera bonitas, no las arreglaba. Pues sí. Bueno, a la cuita. Ay, perdón. La coloquemos acá. Ustedes son los limadas, ¿cierto? Sí. Pues como para que le queden parejitas. Ah, sí, señora. Bueno. ¿Y qué más, Tati? ¿Cómo va? Bien, aquí esperando a ver que me resuelte. Ah, bueno. No, eso con la ayuda de Dios le va a resultar rápido. Póngale cuidado y verás. Ah, sí, señora. Que no le queden muy corticas, pues más o menos parejas. Pues sí, porque hay unas que son muy corticas, entonces... Ah, bueno. Parejarlas. ¿Y usted cómo ha estado, doña Claudia? Ay, no, pues ahí estoy haciéndome los exámenes porque estoy pendiente, pues, de las quimioterapias, a ver si me las van a seguir o no. Pero no, con la ayuda de Dios, pues, que todo salga muy bien. Y como me están, pues, arreglando la casa, pues, por lo del subsidio y todo que me gané. Sí, entonces yo pienso que también, yo pienso que como yo no podía, pues, como trabajar así mucho, yo pienso que a mí también como que me sirvió, pues, me, me, también esa parte me valió, digo yo. Ah, qué bueno. Lo del proceso, pues, que ella casi me la, pues, ya prácticamente está terminada. Ya el lunes viene, ahora vino el ingeniero. Sí. ¿Y eso no lo vio? No. Ah, él vino ahora y ya le dijo como que al oficial que ya entregaba el lunes. Ah, qué bueno. Sí, ya todo eso terminó, todo me quedó muy bonito. Sí, ah, luego ahí chismoseo. Ay, sí. Me quedó todo, todo súper bonito. Bueno, ¿y entonces qué? Ah, bueno, no entera ya la doctora, pues, ya, ya siguiendo, pues, con lo del proceso, ya me vio, pues, esta semana y ya me dijo que, que según como me salieran los exámenes, pues, que ya no seguía la asquimio. Pero yo estoy confiando mucho en Dios en que todo va a salir bien. Ah, sí. Y si no, pues, que se haga su voluntad. Ah, sí. Si hay que terminarla, se termina. Ay. Queremos a ver qué pasa. Sí, confiar. Sí. ¿Y cómo se las va a maquillar, oscuras o claritas? Claritas. Ah, bueno. Clariticas, clariticas. Sí. Y le hago una plateadita, ¿no? Ah, bueno. De todas maneras, para que le queden como un poquito diferente. Yo hago, pues, aparte de los rosarios, que también, pues, trabajo, pues, lo que es la manualidad. También trabajo crochet, pero más que todo, pues, igual, pues, en este momento no tengo muchas clientas, pues, por lo que yo no me puedo esforzar mucho. Por lo de la, por lo de la enfermedad, pues, que me había dado, ¿cierto? Entonces, a mí la doctora me dijo que no me podía, pues, esforzar mucho. Entonces, por eso no puedo coger muchas. Solamente tengo cuatro y las atiendo cada 15 días, pero con ellas, pues, me va bien, ellas también me colaboran mucho. También, pues, la familia también le ayuda mucho a uno. Bueno, también tengo una tía, pues, que también vive lejos y también me colabora, primas y primas de aquí, tías de acá de Medellín. Bueno, somos, pues, una familia como en esa parte como muy, pues, ellos son como muy unidos conmigo. Entonces, también ayuda mucho esta acá. Y, y bueno, y entonces, ahí vamos. ¿Vos crees que de pronto también como el tema de la enfermedad que has tenido ayudó con el tema del mejoramiento de vivienda y eso? Pues, de igual, pues, si dieron muchos mejoramientos de vivienda, pero creo que una de las partes, una de las partes principales, si fue, digo yo, esa para poder, digamos, acomodarme en ese sí. Sí, entonces, creo que, creo que sí, si ayudó mucho, porque de igual manera, pues, ellos se dieron cuenta que yo no podía como tener, pues, un trabajo estable, como un trabajo, pues, de corrido. Entonces, ayudó demasiado, digo yo. Porque yo pienso que ellos, a lo, pues, por lo poco que entendí, ellos miran como que mucho esa parte también de que la persona realmente sí lo necesite. ¿El mejoramiento tuyo fue de qué, en general? Fue de todos los techos. Todos los techos me los cambiaron porque todos estaban, pues, muy, digamos, pues, no estaban, pues, en buen estado. Se llovían mucho. El baño, primordialmente, pues, porque se también estaba, mejor dicho, súper llevado. Y, el revoque arriba, pues, que revocaron, pues, porque la segunda planta estaba sin revocar y la revocaron también. Y, ¿y qué? Arriba tampoco había energía. También ellos la pusieron. Mejor dicho. Ajá. Yo tenía una extensión y todo eso que vaya con, con, con focos y todo, pues, todo bien instalado. Y entonces, bueno, sí, de todas maneras, gracias a Dios el cambio es mucho. Entonces, uno muchas veces piensa que, ay, que porque tiene una enfermedad o le pasa algo malo, que, que, no. Pasan cosas malas para, para venir cosas mejores. Entonces, mire que, que, o sea, malo, uno cree que es malo, pero en realidad no es malo. No todo lo que le pasa antes es muy bueno. Porque de una u otra manera, de eso resultan cosas muy buenas. Tanto, miren, miren, a mí, tanto la salud como el, como la casa. No, es que la salud te va a cambiar. Totalmente. Porque los problemas lo enferman a uno también y, ¿cierto? Ajá, pero no, oiga, ajá. Y de por sí uno, pues, si vivía contenta antes, ahora más. Ahora más porque, de todas maneras, mire, ya con todo organizadito, ya no va a haber polvo, ya no va a haber tanto. Ay, sí, es que eso, ese polvero que se hacía allá arriba, pues, por falta del piso. Ya, mero cambio la casa, entonces. Cambio total. Como el de Claudia, otros 664 hogares pertenecientes a la Comuna 7 Robledo, ahora cuentan con una vivienda digna, segura y cómoda. Como en la de ella, otras 9.900 familias han resultado beneficiadas durante este cuatrienio. Gracias por ver el video.